Muchas ganas de aplaudir. La Magíster Jenny Romero, directora del Centro de Educación Inicial Las Américas, llena de mucho optimismo y alegría, la encontramos impartiendo sus conocimientos a los más pequeños que se educan en este plantel educativo, para luego darnos a conocer sobre las festividades del Centro de Educación Inicial. Las mismas estarán celebrándose este viernes 23 de octubre. Señaló que se estará disfrutando de los concursos de pintura, dibujo y de la elaboración del gusanito más largo. Escuchemos lo que expresó la docente sobre este tema. Celebrar nuestra fiesta del Centro de Educación Inicial Las Américas. Empezamos nosotros desde hoy con concursos de pintura, concursos de dibujo y luego vamos a hacer un concurso de gastronomía también. Luego viene, pues tenemos el concurso del gusanito más largo y estamos nosotros para celebrar el día 23, viernes 23 de este mes, donde celebramos un año más de, digamos, de aniversario de creación del Centro de Educación Inicial Las Américas. ¿Se viste de fiesta, de gala, Mayeser, no? Claro, estamos, sí, muy contentos. Hemos invitado a nuestro director distrital, como es el economista Rolando Sicho. Y bueno, las autoridades que siempre nos han apoyado serán invitados, de igual manera ustedes. Están cordialmente invitados para esta gran celebración. ¿Cómo sabrá formar parte de esta celebración, Mayeser? Tenemos el concurso tradicional, como es el gusanito de tapillas, el más grande. El año pasado, en una ocasión lo había manifestado, son 35 metros que midió este gusanito y bueno, esperamos que esta vez sea un poco más, ¿no? El concurso, tenemos, como le digo, el concurso de la gastronomía también, de los platos típicos que se dan aquí en nuestro cantón Arenillas y en nuestra provincia de Loro. Bueno, para aquello, participación de los estudiantes, padres, familia y docentes, ¿no? Claro que es así, sí, toda la comunidad educativa está invitada. De igual manera, pues para los niños, en ese día tienen que venir igual, es un día laborable, es un día viernes donde los niños van a venir con su uniforme, nada de ropita de color, nada de eso, sino con su uniforme de, digamos, del diario. Si estamos allí, vamos a tener de igual manera el concurso de material de reciclaje, ¿sí? Y en esta mañana, pues, estamos demostrando que el reciclaje es importante, ya que estamos con un tema muy importante como las dependencias de nuestro hogar. Entonces, hay niños que, con el apoyo de las mamitas, de los padres de familia, han venido y están unos trabajos bonitos, ¿no?, que se habla de las dependencias del hogar. Así que también vamos a tener exposición de material de reciclaje elaborado por los niños y los padres de familia. Aproximadamente, este, nosotros ya tenemos siete años como Centro de Educación Inicial a las Américas, sí. Este, de igual manera, como lleva el nombre de la Ciudadela, entonces estamos prácticamente por el 12 de octubre, ¿no es cierto?, el Día de las Américas, entonces tenemos nosotros también que celebrar ese día. Muchas felicitaciones, tenemos presentes acá este viernes 23 para cubrir la información y hacerles conocer a los televidentes lo que realiza este plantel educativo. Muchísimas gracias a usted, de igual manera a la comunidad educativa y todos los amigos que puedan venir, vengan a disfrutar de esta velada que de igual van a tener la participación de los niños en sus bailes típicos, en su baile folclórico, va a estar muy bonito.